Muy buenos días a todos. Estamos hoy aquí para presentar la fiesta tradicional del Hornazo de Alcalá de Henares. Es una fiesta tradicional que llevaremos a cabo el lunes de Pascua, el día 1 de abril. Y de lo que se trata, bueno, pues, rememorar esa tradición que había antiguamente, de que la gente se iba a merendar a la Esplanada de la Ermita del Val, también se iban a la Isla del Colegio y al Puente del Zulema. Al parecer eso dicen los historiadores. Entonces, compartían este vino dulce, perdón, este dulce que traemos aquí hoy, que consta de, bueno, nos lo va a explicar luego realmente el que realmente nos lo va a hacer y el cocinero que es el que sabe, Iván. Y también, por lo visto, se compartían huevos de chocolate y el vino dulce de Alcalá. Eso, bueno, los vecinos merendaban y además compartían todos estos dulces y estas tradiciones. Al parecer en Alcalá había muchísimas pastelerías ya en el siglo XVI y XVII. Bueno, de esa tradición, pues, viene toda esta tradición que tenemos después. Es una tradición que se recuperó en el año 2019 gracias al trabajo conjunto de la Asociación de Vecinos del Val, que también nos acompañan hoy, de la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá y, bueno, y también por parte del Ayuntamiento. Como decía, la tarde del día 1 de abril, a partir de las 5 de la tarde, nos daremos allí todos, estaremos todos allí reunidos para pasar una tarde, pues, en compañía, ¿no?, todos los vecinos y nos acompañarán el grupo de Dulzainas de la Casa de Castilla-León, el grupo Coro y Rondalla de Lenares, la Escuela de Baile Belén Rodríguez, la Casa Regional de Castilla-La Mancha, el grupo Quintería y el grupo Dulzaina de Alcalá. Ayer tuvimos la ocasión de que también Iván de Plademún nos hiciera una demostración de cómo se hace este dulce típico tradicional, que fue ayer, como digo, por la tarde. No pudimos acompañarte, Iván, porque estábamos todos en los plenos de distrito, pero, bueno, te acompañaremos próximamente, seguro. Bueno, esa tarde también tendremos juegos infantiles y, bueno, pues, a la vez que merendamos, los niños están disfrutando y ya, si el tiempo nos acompaña, pues, será para pasar una tarde en compañía, pues, todos los vecinos y disfrutar de esa maravillosa tarde del lunes de Pascua. Y, entonces, bueno, pues, le cedo la palabra a Iván para que nos explique un poquito en qué consiste este hornazo de Alcalá. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Y, bueno, pues, el hornazo es una de esas cosas que no se pueden perder. Es una tradición y las tradiciones nos enseñan cuál ha sido el camino para llegar hasta donde estamos hoy y nos guían hacia el camino hacia donde tenemos que ir. Y, siguiendo esas directrices, pues, conseguimos seguir estando juntos, seguir disfrutando de nuestra cultura y en la cultura no puede faltar, en nuestro caso, pues, el buen comer, ¿no? Y las tradiciones en este país siempre van acompañadas de comida. El hornazo de Alcalá es una receta medieval, como todos los hornazos. Y, bueno, en nuestro caso, en Alcalá de Henares, nos toca la tradición de Levante, ya que la ciudad de Alcalá ha sido siempre un nexo desde la época romana, con, digamos, de lado a lado de la península. Y esta era la zona donde parar y la zona donde quedarse. Por eso, con Plutum era tan importante. Luego, ya a partir de la Edad Media, pues, Alcalá de Henares y a raíz de la universidad, pues, coge todavía más impulso y más importancia. Pero compartimos muchas costumbres, más que de Castilla, de la parte de Levante. Por eso, nuestro hornazo es dulce, a diferencia de los hornazos de Castilla que son salados. La finalidad del hornazo es, pues, conservar los alimentos que no se pueden utilizar en Semana Santa. Y, como entonces los huevos eran considerados carne, pues, una buena manera de conservar los huevos era meterlos en un bollo. Y, de esta manera, los lunes, el lunes de Pascua, era la manera de decir que se ha acabado la Semana Santa y empezamos con la vida normal, ¿verdad? A juntarnos todos y a emprender la primavera y las cosechas y todo ese trabajo que viene luego. Así que yo, desde el restaurante Planemun, que siempre buscamos, pues, fomentar todas esas tradiciones, esa cultura alcalaina, nos sentimos muy identificados con la ciudad, que nos acogió hace 22 años. Ya soy más alcalaino que barcelonés. Y disfrutamos mucho y vemos como la gente disfruta mucho. Y ahora, pues, yo creo que este año, encima, va a ser mucho más, con mucha más repercusión, porque el lunes pasado la Torrija de Alcalá ganó el concurso de Torrijas de la Comunidad de Madrid y pusimos en boca de toda la Comunidad de Madrid qué es el hornazo, porque nuestra Torrija la hacemos con el pan del hornazo. Y, desde luego, el jurado estaba encantado, toda la prensa estaba encantada y hemos puesto alcalainales una vez más donde debe estar, que es el centro de la cultura, el centro de las actividades sociales y, sobre todo, de la gastronomía, que somos, pues, de lo mejorcito. El lunes 1 tendremos hornazos para todos, ¿verdad? Y lo disfrutaremos todos, como debes disfrutar estas tradiciones, que es como si fuéramos hermanos, compartiendo y disfrutando de esta tradición. Y, bueno, si alguno tiene algún secretillo para la receta del año que viene, bienvenida. ¡Gracias!